Cómo vive el pobre Y no hagas caso tú de la gente Si somos pobres qué más nos da Pues con dinero también se sufre Y eso es castigo del más allá No te acomplejes, oye mi amigo Si tus zapatos sucios se encuentran Que limpia botas también es pobre Y con orgullo lo limpiará Si algunos ricos se creen grandes Por más que tengan no cambiará Pues les espera también la muerte La vida con dinero no la pueden comprar Y la vida con dinero no la pueden comprar No te acomplejes, oye mi amigo Vive la vida solo y en paz Si la vida con dinero no la pueden comprar Si somos pobres qué más nos da Pues tenemos felicidad Si la vida con dinero no la pueden comprar Hey mulatona ¿Quieres comprar una vida con dinero? ¿Qué va? Ja, 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 La vida, vida, la vida del pobre Y la vida con dinero no la puede comprar Oye el pobre haciendo la vida pa' que el rico tenga más paz Y la vida con dinero no la puede comprar Que el dinero no es la vida, es tan solo vanidad Y la vida con dinero no la puede comprar Y la vida con dinero no la puede comprar